Taller de música Mini Busch Busch no, bus Y bueno, ¿y qué dije? Bus, bus, ¿y qué dije? Taller de música Mini Busch Ahí va, Pacero Soy el coordinador del taller de música Mini Busch Y bueno, un poco la idea surgió, digamos, por las ganas de enseñarle música a los chicos del barrio Y bueno, se fueron acercando distintos chicos hasta que, bueno, pudimos armar un grupo de rock and roll Con composiciones propias Y bueno, los instrumentos que estamos tocando en el taller son dos guitarras, batería y bajo Y bueno, un poco la idea es esto, ¿no? De brindarle distintas opciones a los chicos Nosotros por intermedio de la música Bueno, los chicos se pudieron acercar a los talleres de la Red G Sol Y bueno, así es que estamos llevando a cabo el taller de música ¿Recordás? Y estamos muy contentos de tocar con los chicos, claro, con mis compañeros Christian Escobar y Hernán Marrientos Y aprendimos una banda, gracias a Daniel, lo sabés Nosotros somos del taller de música Mini Busch, venimos de Burnigan Empezamos a la Red G Sol Estamos haciendo estos talleres de música, de salud Como en el grupo de percusión, que ayer también estuvimos tocando acá con los chicos Indicándole estas posibilidades y alternativas a los adolescentes Nos vamos en la multigarga de días Acelera que no puede frenar, no, no, no Conmigo el perro, el Cali y Marcelo El Chantas ya no puede frenar Ella quiera y quiera su caucho viejo y pide un trago de nafta Si la que tiene no alcanza Multicarga El rock and roll es tu carga Multicarga Es la chata de Marcelito Multicarga Ya se le acaba la nafta Multicarga Ya se paró otra vez Multicarga El rock and roll es tu carga Multicarga Es la chata de Marcelito Multicarga Ya se le acaba la nafta Multicarga Te hace paró otra vez Te hace paró otra vez Multicarga La chata de Marcelito